Rico en Proteínas y Nutrientes El mejor batido que me he tomado Me arrepiento de no haber conocido este batido antes, aporta la proteína para reparar los músculos y una gran cantidad de nutrientes. Cuando hablamos de proteína, a muchos se nos viene a la mente las carnes o alimentos derivados de los animales, mientras que el valor nutricional de muchos cereales y vegetales pasa desapercibidos. La proteína animal no es la única que trae beneficios en el aumento de la masa muscular. Es posible encontrar en verduras y algunos cereales una fuente de proteína saludable, libre de grasas, con alto contenido en fibra y que generan un menor riesgo de sobrecarga del hígado. Mira el batido más cargado en proteína que he conocido. Para esto, empezaré pelando una banana y luego la trocearé en rodajas. Mientras hago esto, te cuento que la banana es una fruta energizante, en sus calorías totales tiene hasta 110 calorías, además es una fuente de potasio y calcio. Las cantidades de proteína pueden ser pequeñas, entre 1 gramo y 1.6 gramos, pero son proteínas completas, es decir, que tienen todos los aminoácidos que el cuerpo necesita y no puede producir por sí solo. Luego del banano, tomaré un aguacate, lo partiré por la mitad y luego tomaré un cuarto de este. Posteriormente sacaré su pulpa y la trocearé. Mientras hago esto, cuéntame en los comentarios en que ciudad nos estás viendo y si te gusta el aguacate. El aguacate aporta 160 calorías, lo que se traduce en que es capaz de brindarnos suficiente grasa, que nuestro cuerpo convertirá en energía. En contraposición, tiene muy poca azúcar, lo que la hace ser un alimento energizante muy saludable. Este alimento tiene aplicación en la cría agrícola, pues un estudio señaló que el aguacate aumentó la musculatura en los cerdos, aunque el metabolismo de las personas puede variar con respecto al de los animales. De igual modo, esta fruta es capaz de brindarnos 1.8 gramos de proteína por cada 100 gramos. Luego en la licuadora, agregaré 1 o 2 cucharadas de avena. La avena es un alimento completo que tiene carbohidrato, proteínas y grasa. Su valor nutricional refleja que por cada 100 gramos, posee 12 gramos de proteína, la mitad de lo que poseen algunas carnes de origen animal y la misma cantidad que poseen los huevos, además de que aporta cantidades de fósforo y magnesio. Es importante señalar que la proteína de la avena, conocida como avena tramidas, tiene una capacidad antioxidante superior a la vitamina C y ayuda a controlar la presión arterial. Este compuesto ha sido asociado en estudios con una habilidad desinflamatoria en pacientes con contración muscular por ejercicio riguroso. También agregaré el banano, aguacate, unas 4 hojas de espinaca y un vaso de agua. Al hablar de las espinacas como un alimento para nuestros músculos, a los más antiguos de nosotros se nos viene a la mente el personaje de Popeye. Y es que las espinacas poseen un cóctel de nutrientes, es rica en calcio, hierro, magnesio, entre otros minerales. Además de poseer 2.6 gramos de proteína por cada 100 gramos, es un alimento que brinda energía, pues contiene 3.6 gramos de hidratos de carbono y unas 23 calorías totales, pero que tiene muy poca grasa, solo un 0.4 gramos. Por si fuera poco, un estudio ha demostrado que el consumo habitual de espinacas, alivia el estrés oxidativo y el daño que sufren los músculos ante actividades extenuantes como correr maratones. Con todos los ingredientes en la licuadora, encenderé y licuaré hasta tener una sustancia homogénea. Luego serviré y a disfrutar de este grandioso batido. Toma este batido a diario para que así se fortalezca tu sistema muscular. Increíble, todos los nutrientes y beneficios que pueden tener estos alimentos. Si llega hacia el final, comparte por favor este video en todas tus redes sociales y deja una puntuación de 1 a 5 para saber si te gusto este video. Muchas gracias.